No hay nadie como tú, tú, no hay un sitio, tú, tú Hoy tengo un orgullo que a mí ya me espere, tú, tú En un rato te busco, hoy te hago un truco No hay nadie como tú, tú, tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú